hola 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 buenas noches qué tal cómo están les saluda mercedes del canal de las manos de mi tía este bueno ahora miren tengo mi maquinita que alguien me solicitó de que hiciera una tarjeta y que le hiciera el paso a paso desde el principio pues yo soy obediente y aquí estoy para servirles lo único que vaya ya tengo listas unas piezas para avanzar y no quiero hablar mucho porque si no los vídeos salen muy largos y se me pueden aburrir y no quiero que se me aburran entonces vamos a trocar la ventanita no sé quiero ver quiero ver voy a pagar la luz quiero quiero ver que sí sí sale bien todo eso quería ver si enfocaba bien todo hoy tengo un relajo del hijo no se imaginan porque se ocupan tantas cosas verdad pero ya vamos a trabajar y vamos a ordenar bueno aquí tenemos ya la ventanita aquí está la la placa ponemos otra de las placas estas se llaman plataforma creo yo si aquí están quiero ver qué dice se llaman y templo y como una plataforma ponemos la plaquita la primera estación de acrílico colocamos nuestra pieza y nuestro otro que él y tenemos el otro acrílico las tablas que se me habían quebrado y la colocamos encima y ahí vamos para quienes no tienen la máquina pues también en la base de vídeo aquí me quitamos y salen nuestra pieza troquelada aquí sale ya la ventana y también aquí está es esta tiene para abrir y hoy vamos a hacer abierta bueno tenemos eso troquelamos esto vamos a troquelar un pinito pero quiero ver si los trajes aquí está aquí está uno de los pinitos arbolitos de navidad que los llamamos ya me gusta ocupar para navidad este tono de verde y lo colocamos igual aquí está la pieza de papel el troquel lo colocamos acá y está la otra tabla de corte encima y ahí va lo que se ve lo que se ve aquí sale troquelado el pinito aquí está ve y aquí sale este es de otro pero lo voy a ocupar ya tenemos acá voy dejando lo que vamos troquelando vaya ahorita lo que sigue como voy a trabajar en una pared eso sí que tengo cortada mi pieza vamos a hacerle el efecto de de ladrillitos entonces colocamos la pieza esta es la corte de cuatro por no de tres y tres tres cuartos por ocho ocho un cuarto entonces coloco aquí es también este la la el embossing folder que simula los ladrillos de una pared entonces para estos unos sequitan la la plata se quita la tabla que ponemos acá se quita y se coloca este hule que viene en la máquina yo lo tengo todo viejito y todo guardado tengo este grande pero lo tengo que cortar este está 8 horas y entonces Entonces, para quienes no tienen la maquinita, igual, para que vean el procedimiento, vamos a colocar aquí, y ahí vamos. Ya salió una parte, pero yo voy a calcular acá, a dónde voy a colocar mi ventanita. Porque ya tengo cortado, por lo menos, lo que es, este, la, la nieve. Entonces quiero ver si alcanza a cubrir, si lo va a cubrir, porque este es la otra parte que sobró, déjenme calcular. Quiero ver. Un poquito acá. Ahora, solo le voy a, le voy a hacer, quiero mostrarles, miren, ya salió el efecto de ladrillos, entonces le voy a hacer nada más unas, solo voy a hacer todo, ¿saben por qué? Porque como lo demás lo va a tapar, entonces yo busco que coincida. Coincida, pero creo que va a ser difícil, ah, no, aquí está, como no, aquí está. Para que me quede la misma figura. Encima y poder, y poder embozar la otra parte. Ahí está, miren, coincide. Coincide esta figura que está acá, con la que ya troqué, con la última. Con la última línea, aquí. Lo coloco, que me coincida la figura de los ladrillitos. Y ahí vamos, miren. Pero ha quedado un poquito panda, quiero ver. Tenemos que, que tiene que quedar recta, así no se va a ver feo. Pero es esto, eh. Pero, ¿eh? Hoy sí. Va para acá. Lo voy a hacer todo. Ah, no, afecta. Porque como vamos a tapar con las otras figuras, le vamos a colocar, ¿vay? Ya salió embosada toda. Simula los ladrillos de la pared. Va, y entonces esto. Perdón. Quiero deshacer este desorden, porque no puedo estar así. A esta. Miren, esta es como una onda para, para, esta la ocupo yo para, para los, los caminitos donde van los, los bucitos escolares. Entonces, para troquelar se pone esta, encima de la, de la plataforma gruesa, que queden, que queden, que queden alineados. Porque, a veces, por eso se, 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 se nos pandean las, las tablitas. Esta. A ver, lo coloco acá. Y vamos a ver. Esta nos va a pandear. A mí se me le cayó el agarradero. Pero como, lo que interesa es esto. Aunque sea más bonita, completa, pero, pero. Pero. Se me, se me, se me, se me, se me cayó. Lo voy a dejar un ratito, voy a ir a traer un pedecito de papel para hacer unos venaditos. Vaya, ya estamos acá de regreso. Quiero ver si estamos grabando. Sí. Estamos grabando. Vaya, ya fui a traer un pedacito de, mi pieza de, de este color, que este se llama Mandorla, es un Fabrián. No, este es de, este, Tiziano. Entonces, copio acá. Y. Pongo los venaditos, se corta boca abajo del filo que tienen los, los troqueles. Aquí puse los venaditos a la vez. Voy a poner acá, porque ya parece el más que parejo que pierdo las piezas que le he cortado. Pero, a ver, aquí tengo otro. Ya voy a poner, es que no. Perdón. Perdón. Se me quitó la garganta. Voy a hacer este otro acá. Hay que aprovechar los espacios pequeños que quedan en un papel. En la tradición, piense que algo medio agrura, no sé. Y se me vino con, no así de bien fea en la garganta. Me voy a ocupar. Quiero apurarme. Para no hacerlo muy largo. Bueno, vamos a quitar ya la maquinita. Voy a dejarla aquí con las dos, con las doce placas acrílicas. Voy a dejarla aquí abajo. Aquí abajito de mis piernitas. Aquí están, mira. Espero no logren ver lo desorden que tengo. Es que he estado sacando ya los trofiles navideños porque tengo que tenerlos listos. Tengo una pieza blanca que esta la voy a pegar acá para simular la pared de adentro de la casa. Entonces voy a pegar esto y después la voy a recortar. Esta ventanita es bien bonita. Y le estoy colocando el silicón a la orilla porque esta vamos a abrir la ventanita. Voy a poner aquí donde, solo para hacer un recorte nada más. Que me quede que la orillita ya no recorto más. Para que vean todos los pasos que se tienen que hacer para hacer un sobre o una tarjeta. Y también me solicitaron que lo hiciera. Agradezco a todos sus comentarios de mi trabajo. Muchas gracias. Me encanta que les guste porque de eso se trata. Yo pienso, cuando estoy haciendo algo, espero que les guste. Esto me ha quedado bonito. Así estoy. Ya me oyeron, ¿verdad? Vaya entonces, miren. La ventanita. Esta. La voy a abrir un poquito. Aquí tiene. Esta como que la voy a doblar para los lados. Porque tiene las marcas para doblar. ¿Ves? Es una ventanita que va a estar abierta. Está muy bien. Entonces la vamos a pegar acá. No importa que se nos, que se nos vea. Pero lo que yo quiero es poner acá, miren. A don Santa saliendo de la casa. Y quiero ver. Si puedo colocar este arbolito. Y que se vea al fondo. Pero. No, quizás no. Porque le va a quitar, le va a quitar este vista al Santa. Y aquí están mis montañitas. Que voy a colocar acá. Corté otra por acá. Y tenía el sobrante. Yo los sobrantes los ocupo. Bien. Por ejemplo, esta. Dependiendo de la distancia. Así le doy la altura, miren. Aquí. Esta. Entonces quizás aquí. Acabar ahí la podemos poner. Quiero ver si queda mejor así. Déjenme ver. Acabar mejor así, miren. Voy a pegar esta primero, miren. Esta. Y la otra, voy a ir aquí. Y así es la cosa. Va entonces lo que voy a ir acá. Y lo alineo al lado de revés. Para poderla cortar. Que se me vaya recta. Y sé. Sí. Esta ya les voy a mostrar. Lo sobrante lo corto. Vaya, miren. Y creo que he dejado un poquito de pándala. Y es porque tanta cosa. Voy a mover. Tanta cosa que tenía acá. Y tengo todavía. Porque no he quitado. Y quedó todavía. Se nota. Se ve que la corté mal. Uy, sí. Y acá otro pedacito. Es solo, pero pequeñito. Y entonces vamos a colocar aquí nuestra ventanita. Luego vamos a pegar el santo. Entonces lo voy a poner a la parte que le puse atrás. Que simula la pared lisa. De adentro de la casa. Entonces aquí. Imagina, sí. Y quede centrada. Y se ve un poquito de pena. Y vamos a pegar el santo. Este santo. Ya se lo voy a enseñar. Lo hermeé antes. Porque si no, no avanzamos. Sabe muy largo el video. Ya le voy a enseñar. A verla aquí, ve. Uy, se ve lindo. Y yo tengo una pascuita aquí que esta la iba a ocupar ayer. Ayer. Ayer no hice video. Este. Para la verjita de la casita. Entonces la voy a poner aquí. Esto ya está acá, miren. Entonces los venaditos. Aquí los tengo. Ya esto es lo de afuera de la casa. Aquí están. Entonces con mis pinturitas. Acrílicas. Y también al santo lo voy a dar un poquito de color. En sus mejillas. Aquí tengo la sombrita. Que se me quebró. Entonces tenemos que ocuparla. Una orejita. Porque solo una se ve. Casi no se nota. Pero. Así la vamos a dejar. Se ve. Poquito se ve. Entonces. A los venaditos. Lo ponemos a. Un café. Yo haré con el hisopo también. Porque. No traje mis aplicadores. Ayer si no pude hacer video. Estuve tan ocupada. Y me sentía tan cansada. Tan cansada que. No pude. Y ahora vamos a hacer como. Vamos a poner un poquito de brillo. Vamos sombreando un poquito. Vamos a hacer aquí. Que estén juntos los venaditos. A veces. A veces hago. Este. Muñeco de nieve. Ay. Pero fíjense. Está preparando. Para navidad. Preparo para cumpleaños. Que para boda. Y así estoy. Que hice esta. Esta me la he hecho. Bastante veces. Por eso no le quise hacer el video de esta. Porque la hice en celeste. Y me la pidieron así. En vestido verde. Con florcitas doradas. Esta mañana. La vienen a traer. Vaya. Ya. Termino de sombrear. Y le voy a hacer. Como efecto de nieve. Pero con brillantina. Acá le vamos a poner. Silicón. Va a quedar un poco fresca. Pero yo le hago así. Y aquí en la orillita. Un poquito. Aquí también. No se me salga mucho. Vamos a poner brillantina. Ya van a ver que linda se ve. Se ve muy bonita. Entonces vamos a guardar el sobrante. Y aquí a veces eso se desperdicia un poquito. Esta brillantina me la mandó mi hermana. Hace bastantito también. Me la mandó. Me mandó dos botes y apenas llevo el primero. Y no me va a terminar. Se me ha manchado de pintura y todo. No he tenido lugar de. De lavarla. Porque tengo que lavarla y que se me seque para trabajar. Vaya. Aquí queda un poquito. Vamos a ver si la logramos. Vamos a poner por acá. Entonces. Acá vamos a colocar los venaditos. Por aquí uno. Este que está así como echadito aquí. Este es como lo de afuera de una casa. ¿Verdad? Entonces este. Los venaditos siempre llegan a las. A las casas. Entonces creo que aquí. Aquí lo voy a poner. Miren. Y el santa. Se lo voy a enseñar. En la próxima. Voy a hacer este. Un video para que armemos los santa claus que yo tengo. Miren. 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 Aquí la parte del arbolito Y Ay, ay, ay Pero le voy a poner esto Le voy a poner unos puntitos de pelo Porque creí que tenía Mis perlitas acá, pero no Las guardé Miren como se me quebró mi sombra Miren Entonces Pero no va a quedar el pico O le voy a hacer efecto de nieve También, mejor eso Voy a poner un chorrito aquí Vamos a hacer lo mismo Lo voy a poner así Para que no se me caiga mucho Ay, quedó bonito Entonces ahora Aquí tengo mi tabla Vamos a marcar Ah, pero falta colocarla Ya la vamos a colocar Esta es la medida A tres Y a siete El lado de once Miren, once por ocho y medio La vamos a marcar, la vamos a plegar Lo doblamos acá Es un sobre que vamos a hacer Hemos hecho, perdón Vamos a poner pega acá Fíjense que alguien me dio esta recomendación No me puedo recordar quién Cuando yo empezaba a hacer mis sobres Alguien me dijo que no le pusieran cinta doble cara Porque con el calor tendría a despegarse Y tenía toda la razón Nunca me había pasado eso Con estos calores que tenemos ahora Es horrible Es horrible Entonces lo reviso Y luego les pongo pega Los que se me desprenden Acá sí siempre le voy a poner el pedacito Pero después Entonces ya tenemos listo esto Y tenemos esto Mira este adornito No está muy cargado Pero quizás lo que voy a hacer Es ponerle más Como otro colochito Que me coincida con este Vamos a ver Sí está haciendo calor Vaya, sí vamos a ver Quiero ver si esta Esta se la voy a quitar Se cayó la otra Estaba un montón pegadas Quiero ver así Y tal vez la puntita de este Sí se ve bien Ya esto se ocupa para otra Aquí atrás Aquí atrás Vamos a poner esta aquí Y esta al otro lado Quedó bonita Vamos a poner aquí No sé si aquí O aquí Aquí quizás Voy a esperar que se seque para levantar las Las pascuitas Pero ha quedado bien linda Ay miren Hoy en la noche Me va a tocar Amanece mañana Con glitter Vamos a levantar Y vamos a pegarlo acá Y vamos a pegarlo acá Son varios detalles Se fijaron verdad Para quienes este No tienen la máquina Pues El procedimiento Pues ya lo Ya lo vieron Y para quienes la tienen Pues muchas ya saben Cómo hacer todo esto Pero me pidieron Y solicitaron Que hiciera Que troquelara Desde un inicio Todo Solo el Santa No lo quise Porque lleva trabajo La armada Entonces Este Y vamos a terminar Una noche Y se me van a dormir Me van a aburrir Vamos a ver Que esté centradita Que esté recta Fíjense que el borrador Era más grande Y más grueso Pero como yo Cada vez que Que lo limpio Se desgasta Porque miento Cómo está de negrito Todo eso Se lo voy quitando Así por poquito Y queda bien bonito Para el ratito Ya está igual Vamos a ver aquí Está bien Vamos a pegar De los lados Es que está fresco Este El efecto De la nieve Pero está preciosa Miren cómo quedó Muy linda Se ve delicadita Se ve delicadita Verdad Muy apropiada Muy linda Para regalar dinero Es un regalo especial En un empaque especial Así digo yo Verdad Porque ya ven El trabajo que lleva Miren qué bonita Linda mejor dicho Ya la terminamos Espero que les haya gustado Verdad Muchas gracias A todos mis suscriptores Por esperar a mis videos Les pido a quienes no lo han hecho Que se suscriban Y activen la campanita Gracias por sus comentarios Sus observaciones Sus sugerencias Son bienvenidas Tomadas en cuenta Y aquí está una ya Satisfaciendo El pedido De Morena Morenita Muchas gracias Por apoyarme Hasta pronto Feliz noche